Pedro Bordaberri, nació en Montevideo, el 28 de abril del 60, casado y tiene tres hijos. Abogado, voy a acotar, aficionado al deporte, jugó al fútbol, básquetbol y rugby. 92, gobierno de la calle, designado director nacional de propiedad intelectual, industrial, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería. 2000, subsecretario de Turismo. Año después, titular de la cartera. También fue ministro de Industria, etcétera, etcétera. En las elecciones municipales de mayo, del 5, Bordaberri se presentó como candidato a intendente de Montevideo, obteniendo el 26% de los votos, pero perdiendo frente a Ehrlich, del FA, quien obtuvo el 56% de los votos. En esa elección, multiplicó Bordaberri por tres los votos que su partido había obtenido seis meses antes en las elecciones nacionales, pasando del 8 al 26. Actualmente sacó una amplia ventaja, según todas las encuestas, en la competencia por la candidatura a la presidencia dentro de su partido. Esta afirmación a la interna, sin embargo, no logró levantar, por el momento, la intención de voto del partido, que no superaría el 8% e incluso alguna encuestadora cuestiona también este número. Bueno, buenas noches, bienvenido y gracias por aceptar. Gracias por invitarme, es un placer estar acá. También para mí, que lo esté. Bordaberri, empecemos por su partido y dígame a su juicio la razón principal por la cual, con estos guarismos suyos, son estos los guarismos bajos de su partido. Yo creo que el partido tiene que cumplir una etapa que no ha cumplido, y creo que la va a cumplir el próximo 28 de junio, que tiene que renovarse. El partido ha tenido dos liderazgos muy fuertes, muy grandes, nada más y nada menos que dos expresidentes de la República, que han llevado al partido a ganar en tres elecciones, pero como en todas las empresas, en todas las actividades, la gente va cumpliendo años y tiene que venir la renovación. Bueno, siento que la gente le está diciendo al partido hace rato, renuévense. Se lo dijo en la última elección, la del 2004, la elección nacional, cuando presentamos, creo que el mejor candidato que podíamos presentar, que era el ministro con mayor aprobación, que era el escribano Stirling, pero era más de lo mismo y la gente no acompañó. Bueno, en esa elección que usted mencionaba del 2005, se presentó algo nuevo, distinto, y el partido se presentó distinto, y pasamos del 8 al 27. Después, en diciembre del 2007, por primera vez en 172 años de vida, el partido hizo elecciones juveniles internas, y votaron 46 mil jóvenes, hicimos algo nuevo y la gente nos acompañó. Y hoy lo que dicen las encuestas es que la nueva propuesta que hay dentro del partido, parecería que es la que tiene más adhesión, creo que nos está diciendo, renuévense por favor al partido. Y creo que si nos renovamos, si tenemos un partido revitalizado, distinto, vamos a tener una buena oportunidad rumbo a octubre. Siento que puede ser así, pero tenemos que pasar por esa etapa. Usted dijo también que era un partido encerrado, que perdió el contacto con la gente, que se encerró en el gabinete, y reconociendo esas figuras, también marcó los límites que impusieron, ¿es así? Sí, sí. Yo he estado recorriendo, hoy estuve en Migue, Soca, ayer en Cerrillos, me voy mañana a las 6 de la mañana para Artigas y Rivera, y pasado estoy en 33. Siento que el partido quizás se quedó mucho encerrado y no salió. Siempre fuimos un partido de estar en la calle, un partido de estar en los barrios, y nos habíamos quedado sin eso. Y cuando uno recorre se da cuenta de cuál fue la consecuencia de no haber estado cerca de la gente. Porque uno cuando está con la gente, la gente le comunica su real problema y su real necesidad. Si uno está alejado de ella, le cuentan cuáles son los problemas o lo estudia en índices. Y si uno está con ella, realmente hace un partido que está cerca de los problemas de la gente y le habla a la gente para solucionar sus problemas. ¿Por qué cree que se encerraron? Yo creo que por muchos motivos. Algunos le echan la culpa a los doctores Valle y Sanguinetti y yo no creo que haya sido así. Creo que quizás la responsabilidad es más de los que estábamos en el partido que de ellos. Lo que pasa es que estar en un partido donde hay dos expresidentes de la República, significa una cosa muy importante. Porque claro, cuando habla un expresidente de la República, uno o dos veces, o otro expresidente de la República, todos los demás nos callamos la boca. Por una cuestión natural del peso de lo que ha sido su trayectoria. Entonces siento como que el partido se fue quedando sin vida, sin controversia, sin discrepancia, por el peso natural y no por ellos, yo creo que también por todos los que estamos en el partido, que siempre estábamos mirando a ver si ellos hacían así o hacían así para ver qué hacer. Ahora, gobernar es optar, como vivir es optar. Usted ha podido elegir optar como abogado trabajando principalmente en el sector financiero hasta abril del 2005, ¿6? No, hasta marzo de este año. Hasta marzo de este año. Socio del estudio de abogados Jiménez de Arechaga, Viana Ibrause, participando allí y vendiendo su participación para dedicarse, corríjame si está mal, enteramente a la actividad política. ¿Por qué? ¿Por qué quiere hacer política? Por una cuestión de responsabilidad lo hice. Mucha gente se la ha jugado con este proyecto conmigo, entonces yo sentí que no podía hacer política part-time este año. Mi señora está muy contenta, se puede imaginar lo contenta que está. Y lo que hice fue vender mi parte en la sociedad que tenía, y con eso me he financiado este año. Y aparte me da independencia, ¿no? No dependo de nadie. Y siento que el Uruguay necesita recuperar el equilibrio que le puede dar el partido colorado creciendo. Me parece que, más allá de que si uno está en la oposición, piensa que no es bueno que el Frente Amplio esté en el gobierno, y todas esas cosas, siento que no fue bueno para el país, que no fue bueno para el Frente Amplio, haber tenido mayorías parlamentarias. Le digo, a partir de mi experiencia como ministro, no hay nada mejor que tener un parlamento que a uno lo esté controlando, lo esté apurando, lo esté acicateando para que haga las cosas bien, porque si no hace las cosas bien, se la va a cobrar, como corresponde. Los últimos datos indicarían que eventualmente volvería a tenerlas. Pero bueno, vamos a ver. Pero yo no creo que sea bueno. Le digo, más allá de que obviamente yo no voté este gobierno, pero más allá de eso, es bueno tener el control parlamentario cercano. Saber que uno tiene que esforzarse todos los días para hacer las cosas bien, porque si no, todos somos seres humanos, y sabemos que tenemos asegurado el control, porque tenemos la mayoría, nos dejamos estar. O si no, todos dependemos de que el presidente nos diga, ¿qué estás haciendo? Pero es bueno saber que si uno erra, o no trabaja, o no va por el camino adecuado, hay unos señores en el Parlamento que nos van a llamar, y nos van a decir, che, tú no estás cumpliendo con tu trabajo. Queda claro entonces que su trabajo es esencialmente para que ese control sea posible, entre otras cosas. Entre otras cosas, obviamente. Sí. Pero yo siento que eso sería una buena cosa para el Uruguay. Obviamente que yo quiero ganar la elección, pero tengo los pies sobre la tierra, ¿no? Y siempre trabajo para lograr el objetivo, porque creo que el que no trabaja para lograr el objetivo, se queda muy lejos. Pero creo que sería bueno para el Uruguay recuperar ese equilibrio, esa suerte de limitación del poder, que de eso se trata la democracia. Según decía, me acuerdo de Jefferson en aquel libro, el hombre de Monticello, que decía que la historia de la democracia es la historia de la limitación del poder, ¿no? Gracias.